Muchas gracias, Presidente. Bueno, muy bienvenido, Ingeniero Eduardo Cerdá. Muchas gracias por acompañarnos. Escuché atentamente su alocución y la verdad es que entiendo que lo que se está planteando es un modelo, ir hacia un modelo de producción diferente, que también constituye una interpelación al modelo económico y una interpelación a la forma de producir los alimentos y también de qué alimentos consumimos. Este planteo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que tiene que ver con la democratización también de la cadena de valor, no solamente con el acceso a los alimentos sanos, a precios justos y razonables y de calidad, sino también al modo en que se produce y a las prácticas, agrícolas que se llevan adelante. Yo soy senadora por la provincia de Santa Fe, para nosotros la conservación del suelo es fundamental, tiene que ver con un recurso natural que le permite y que le fomenta y que le sostiene la actividad económica a miles y miles de santafesinos y santafesinas y también lo que constituye un motor importante en materia de exportaciones. Quería preguntarle, ingeniero, usted planteó la importancia de disminuir fuertemente la utilización de agroquímicos, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, me parece que esto tiene que ver con preservar el suelo, con garantizar alimentos sanos. Si se ha realizado algún tipo de estudio, teniendo en cuenta cómo impacta esto, cómo impactaría esto, tanto en cuanto a los rindes y la capacidad exportable de la República Argentina, y por supuesto preservando el mercado interno, el consumo interno, y que los 45 millones de argentinos y argentinas tengan sus alimentos, digo, si se ha estudiado la capacidad exportable, en el caso de la agroecología, e ir variando y yendo hacia ese nuevo modelo, y el impacto también en la disminución de las importaciones que generaría la menor cantidad de uso de agroquímicos. Muchas gracias. Bueno, nosotros lo que, donde hemos trabajado, que ha sido en Santa Fe, en Córdoba, en Provincia de Buenos Aires, tenemos con la Red Nacional de Municipios y Comunidades, muchas comunas ahí en Santa Fe, también tenemos, con una ventaja muy grande, con una... Se le corta el audio. Eduardo, apaga la cámara, a ver si te escuchamos mejor. Bien. Decía que las experiencias que hemos realizado, tanto en Santa Fe, en Córdoba, en Provincia de Buenos Aires, nos permiten decir que estamos en rendimientos muy parecidos, semejantes, y con mucho menos costos. Entonces eso le da viabilidad al productor, y a su vez le da una posibilidad de ir aumentando la fertilidad, y eso nos pone en un lugar mucho mejor para el productor, para la sociedad, porque el modelo que hoy estamos planteando de abandonar ha hecho perder un 40% de los productores. Entonces, eso ha sido porque los costos han aumentado mucho, son productos que están dolarizados, muchos de ellos se importan, la mayoría de las drogas técnicas se importan, y sería muy importante ir hacia un modelo que tiene una mirada de disminución del uso de agroquímicos, de fortalecimiento de los suelos, y de los rendimientos. Así que eso nos genera también un tipo de producto, como hemos tenido demandas de Uruguay y de otros lugares, que buscan un alimento sin, aunque sean mínimos, de sustancias tóxicas, porque sabemos que la acumulación de esas sustancias en los organismos, tanto de animales, en nosotros, la acumulación puede traer problemas. Así que es también una posibilidad que podemos enfrentar, generar cultivos agroecológicos, tanto en maíz, en soja, en trigo, justo en estos días estamos empezando en una idea de arroz agroecológico para la provincia de Formosa también, así que creo que hay mucho por caminar y por desarrollar. Y en eso muchas universidades van acompañando este proceso, como la universidad...